Chalalalalalalala He quemado en la hoguera de las pasiones 57 besos que nunca he dado Un ombligo, una arracada y un gemido Poligueros que nunca pude arrancar Y he perdido en una central camionera Una lágrima de virgen y un rosario Un bolero, una mujer y una cartera Diez marcas en cada mes del calendario Y enterrado en el panteón de mi cabeza Una sábana, un colchón y una pistola Unos besos de saliva con cerveza Un borracho, una botella, una pianola Y asfixiado en el río de los siete excesos Dos palabras de rodillas y un te quiero Trece rosas que marchito la costumbre Para poder seguir siendo para ti Tu resta, suma y multiplicación Tu gorila, tu chango, tu chaperón Tu taxi, tu tranvía y tu camión Tu tequila, tu sangrita y tu limón Tu plato, tu vaso, tu tenedor Tu embrague, tu freno y tu motor Tu chofero, tu piloto, tu aviador Tu torero, tu toro, tu picador Tu toalla, regadera y tu jabón Tu comadre, tu estilista y peinador Tu guitarra, tu tali, tu trovador Tu ambulancia, tu cruz roja y tu doctor Tu escoba, trapeador, recogedor Tu presidiputado y senador Tu diploma, tu mención de honor Tu rollo en blanco, negro y a color Tu mambo, tu merengue, cha 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 Tu rumba, tu cumbia, tu bacacha Tu zamba, tu punta, tu rock and roll Tu salsa, tu jabón y tu danzón Tu charro, tu armando, tu cantautor Tu cantina, tu vaso, tu bachicol Tu muela, tu anestesia y tu color Tu seguro y muy seguro Riata, ta, 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 servido Yo no lo picharan, ya